Este próximo sábado 25 de junio se llevará a cabo una jornada dentro de la campaña Ayúdame a Ayudar. Con las especialidades desde neurología, neuropsidugía, ortopedia, fisioterapia, nutrición, psicología. Calle Caruso 291, Colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero. Desde 9 de la mañana a 3 de la tarde, déjenos ayudarnos. Se brindará medicamento y consultas para 500 personas. A ver, los van a atender, nada más a 500 lugares, estén pendientes. Mi gracias, gracias muy gentiles, por ahí lo vemos.